Bueno continuemos Si no estoy equivocado esto va a ser la tercera parte de esta serie de presentaciones en la cual nos enfocamos en este comentario del cual estamos agradecidos porque nos proporciona la oportunidad de aclarar cosas que son descreditadas a través de la evidencia que podemos nosotros traer al frente y establecer la verdad por lo que es Entonces continuemos El comentario dice así Este viejo flaco lo consideran un sucesor de Dios o de Salomón Este maldito solo destruía a sus congéneres En los años 20 y 30 Etiopía era el único estado esclavista y tenía a los etiopes desnutridos atados a cadenas etc Ni conocían el dinero Si se que lo que hizo Italia fue malo pero hay que ver que estos últimos impulsaron a Etiopía Aunque sea 5 años a lo grande Si era tan bueno ¿Por qué no ayudó a los suyos? No hasta los etiopes lo destronaron en 1974 Por favor no lo adoren Viejo negro de mierda hijo de la gran puta Ahora pues palabras pesadas y fuertes pero fácilmente descreditadas Ahora nos vamos a enfocar en este comentario que dice En los años 20 y 30 Etiopía era el único estado esclavista y tenía a los etiopes Bueno, el único estado esclavista Y pues ahí es en lo que vamos a enfocar nuestra presentación En esta tercera parte Ahora para lograrlo vamos a utilizar la autobiografía de Jalí Selassie I Mi vida y el progreso de Etiopía Nos vamos a dirigir al capítulo 14 Se encuentra en la página 78 Y es titulado acerca de nuestros esfuerzos para liberar a los esclavos Y el mejoramiento progresivo año tras año Año por año En el esfuerzo o en la lucha Por su liberación Continúa diciendo Dice Lo ha sido costumario O de costumbre en el pasado en Etiopía Siendo una parte de África Así como lo ha sido en Asia En Europa y en América El vender y el comprar esclavos Sin embargo El número de esos Cuales han llegado Por camino De venta O de compra Es pequeño Por la razón que la mayoría de los esclavos Vienen a través de la captura En guerra La razón Es porque en Etiopía Del siglo Bueno Desde 1500 500 al 1800 Los siglos Del 1500 al 1800 El poder de De los musulmanes De islam Y de paganos Habían prevalecido contra ella Es decir contra Etiopía Gradualmente Y poquito a poquito Poco a poco Mientras muchos de Muchas de sus provincias Se rebelaban en contra del reino Del emperador Estableciendo Estableciendo su Su propia Nobleza Y Sacudiendo O Saqueando Y dice Estableciendo sus propias noblezas Y saqueando el país Pero después En los reyes Antes de nosotros Y en particular El emperador Meñelic Conquistó estas provincias En batalla Para restaurarlas A su Así como en tiempos de antes En los tiempos viejos A su unidad A Etiopía Y Y por Los Y por Todos esos Que Habían venido Por camino Del ser Capturados En guerra Habría Había sido La costumbre De que ellos Debían vivir En esclavitud A su Captor En De acuerdo Con El uso Antiguo Sin embargo Esos Que Que Habían venido Como prisioneros De guerra Eran Escarzamente Distinguibles En apariencia Excepto Por unos cuantos De Los Etiopes Es decir Eran O sea Eran Muy Era difícil Distinguirlos En apariencia Con excepción De unos cuantos En relación A los Etiopes Y por Por esta Razón Era muy Difícil El Identificarlos Como esclavos Y Es decir La esclavitud De De Algunos Era solamente En nombre En título Pero en el modo De su Del vivir Ellos no eran Mucho Más Diferentes Que sus Sus Captores Ellos Eran Eran Ellos Tenían La habilidad Del Comprar Y Del Vender Con Excepción De Poseer Tierras Hereditarias Y Igual Como otra Gente El Tener derechos Establecidos Por el Gobierno Mas Más No Podían Obtener Posiciones De Oficiales De Ministerios De Ranco En Gobierno Y En Servicio O En Servicio De la Iglesia O De Diacono De Sacerdote De Monje O De Vamos Aquí Busco La Palabra Creo Que No La No La Noté Pero Bueno Es Decir En Otras Palabras O Sea La Vida De Un Esclavo Capturado O Como Dice Aquí Apresado Por Por Guerra Un Prisionero De Guerra Era Pues Esclavo Se Podría Decir Tan Solo En Título En Nombre Porque Tenían Derechos Tenían La Habilidad De Comprar Y De Vender Mas No Podían Con Excepción De Ser Dueños De Tierras A Traves De Heredados Heredadas Las Tierras Y Tampoco Pues Podían Tener Ranco O Posiciones No Podían Obtener Posiciones En El Gobierno Es decir En La Iglesia Y Posiciones De Continúa Diciendo Así Y Mientras Tanto Eran Indistinguible Indistinguible No Eran Distinguibles Distinguibles En Apariencia O En Modo De Vida Ellos Podían Incluso Ser Casarse Con Su Apresador Con Su Captor O Con Su Hijo O Con Su Relaciones Es Apresadores O Apresores Morían Ellos Podían Haberles Dejado A Ellos Dinero En Su Testigo Testimonio Habiéndolos Tratado A Ellos Como Incluso Como Sus Hijos También Así También Como Es La Práctica Alrededor De Todo El Mundo Hay Muchos Hay Mucha Gente En Cada Provencia Que Están Llevando A Cabo El Trabajo De Cada Día Siendo Ellos Tomados En Servicio Por Cambio En Cambio De Un Salario De Sea De Un De Que Les Paguen De Un Salario A Cambio Servicio A Los Italianos Sabían Todo Esto Ellos Desparcían O Lo Desparcían A Través De Todos Lados Que Que Habían Esclavos De Veste Trabajadores Empleados Por Por Una Paga O Por Un Salario En En Casa De De Un Tipo Pues Rico Ellos Desparcían O Desparramaban Estos Rumores Exagerando Al Punto De Perjuria Creo Que Es La Palabra Perjury Perjuria 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 Bueno Creo Que Creí Haber Anotado Estas Palabras Que No Puedo Traducir Pero Quizás No Las Anote Bueno Sea Lo Que Sea Perjury Creía Si Haberla Anotado Perjuria Estoy Correcto Continuando Dice La Historia La Cual Demuestra O Prueba Que Es Prueba Que Que Es Que Ese Hombre Rico El Cual Descendía De Uno De La Familia Una Familia De Gala De la Gala Gala Es Es Un Agente En Etiopia Que vivía En Jarrar En la región De Jarrar Este hombre Por su abundancia Y su Y su Bondad Y su Conciencia Dijo Que Ya No Que Que Era Más Usable O Más De Beneficio El Darle El Dinero De Uno A Unos Quienes Eran Parientes De El Contrario A Dárselos A Extranjeros A Trabajadores Extraños O Extranjeros Y Entonces El Colectó A Los Hijos De Sus Hermanos Y Sus Hermanas Y sus Parientes Y Los Empleó A Ellos En Cambio De Salarios Pero Los Italianos El Consulado De En Jarrar Sin Saber O Sin Examinar Todo Esto Escribió Un Reporte A Su Gobierno Clamando Declarando O Pues Diciendo Que Que Tal Y Tal Poseían Tantos Esclavos Y Esto Apareció A Su Gobierno Serles Verdad Y Prefirió Y Pues Prefirió Un 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 A ver Vamos a ver Una Acusación En Contra De Nosotros Y Presentó A La Liga De Naciones Aparte De Los Esclavos Que Habían Sido Liberados Por La Proclamación Y Ordenancia La Con Nosotros Promulgamos En Respecto A La Liberación De Los Esclavos Nosotros Estábamos Haciendo Todo Lo Posible Para Liberar Establecer Que Se Liberen Todos Los Esclavos En Manera Que Buscábamos Distintas Muchas Otras Oportunidades Entonces El Gobierno De Benny Changul Sheikh Ojele Nos Dijo A Nosotros Que En Su País Muchos Esclavos Habían Sido Hechos Libres Por Virtud De La Proclamación Y Ordenanza Mientras Tanto Nosotros Le Dijimos A El Tu No Puedes Esperar Que Seas Alabado Por Aquellos Que Has Hecho Ser Libres Sobre La Base De La Proclamación Y La Ordenanza Pero Si Usted Los Los Libera A Ellos Por Su Propia Voluntad Esto Es Lo Que Le Traerá A Usted Crédito Así Como Nos Dijo A Nosotros Lo Era Con Mi Permiso Lo Cual La Razón Por Cual Muchos Esclavos Habían Sido Liberados El Envió A Ellos Subsecuentemente A Addis Abeba Y Nos Informó Y Nosotros Informamos A Él Que Habíamos Nosotros Arreglado Para Que Ellos Recibieran Instrucción En Otras Palabras Este Tipo Que Presumía Que Liberó Muchos Esclavos El El Emperador Jalis I Le Dice No Pues No Se Te Puede Ser Acreditado Porque Lo Hiciste Por Mi Promulgación Por Mi Proclamación Y Por La Ordenanza O sea Crédito Merecido Aquel Quien Haiga Liberado Sus Esclavos Por Su Propia Voluntad Sin Que Nadie Lo Haga Requerido De Él Sin Embargo Este Tipo Rico Envía A Sus Esclavos Que Liberó Los Envía A Addis Abeba A Manos Del Emperador Y Entonces El Emperador Le Informa Que Había Arreglado Para Que Ellos Recibieran Instrucción Cuando Los Esclavos Habían Sido Enviados A Addis Abeba Nosotros Dimos Ordenes Para Que Ellos Habrían De Recibir Un Certificado De Su Liberación Y Inmediatamente Entraron A Una Escuela Militaria Y Empezaron A Estudiar Muchos De Ellos Eran Seleccionados Para Educación Musical Y M André Nicot El Quien Nosotros Habíamos Recrutado Para De Suecia Les Enseñaba A Ellos Música Cuando Ellos Habían Cumplido Su Entrenamiento Nosotros Les Proporcionamos A Ellos Con Un 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 Y Ellos Vivían En Habitaciones Limpias Las Cuales Nosotros Habíamos Construido Para Ellos Todos Los Enviados Extranjeros Y Consoles En Adi Sabepa Sabían Que Nosotros Sabían Que Nosotros Habíamos Recompensado A Uno De Ellos Quien Había Pues Exaltados En Conocimiento En Excelente Conocimiento Al Ranco Y Uniforme De Un De Una Lieutenant Vamos A ver De Un Teniente Es decir Comandante De Cien De Cien Individuos Y Acerca De Nosotros Habiéndolo Decorado A Él Con Una Orden Ellos También Sabían Que Otros Como Él O Con Él Habían Llevado A Cabo Apropiadamente Su Trabajo En Música Todos Todos Sabían Todos Quienes Vieron Y Sabían De Este Shankela Es decir Un Tipo De Persona Quienes Habían Recibido Ranco De Teniente Ellos Lo Admiraban A Él Por Su Estatura De 2.10 Metros Y Ahora Nosotros Escuchamos Que En Mayo 1936 Cuando Los Italianos Entraron A Addis Abeba Lo Capturaron Y Lo Mataron Lo Asesinaron En Otras Palabras Pues Es Una Historia De Uno De Estos Esclavos Que Por Su Fuerte Trabajo Y Su Esfuerzo Subió Y Recibió Ranco Y Pues Era Muy Conocido Y Muy Respetado O Admirado Entre El Pueblo Pero Pues Ahora Se Le Informa Al Emperador Jalis I Que Fue Asesinado Por Parte De Los Italianos Cuando Invadieron Atisabepa En Otras Palabras El Trabajo De Liberar Los Esclavos Y Al Extento Que Se Les Dio Habitación Limpia Donde Habitar Y Pues Educación Y Todo Esto Y Que Tan Lejos Había Llegado De Ser Un Esclavo A Ser Teniente Es decir Comandante De Cien Todo Este Esfuerzo A La Basura Cuando Los Italianos Lo Asesinaron Continuando Dice Pero En Vista De Lo Que Nosotros Habíamos Hecho Por La Emancipación De Los Esclavos Y Por La El Civilizarlos A Ellos A Traves De La Educación Era Asombrante Que Los Sheik Ogele Había Enviado Los Al Emperador Como Un Tributo Especial De Esclavos O sea Debes De Decir Que Los Italianos Llevaron Representaciones Falsas Al Extento Extremas Al Extento Que Decían Que Estos Esclavos Liberados Enviados A Etiopia Para Llevar A cabo Lo Que Hemos Repasado Los Italianos Acusaban Y Decían Que Era Un Tributo Especial De Esclavos Que Había Sido Enviado Al Emperador Nosotros Como Habíamos Demostrado Hacia Arriba Encima Este Problema De La Esclavitud Está Reconocido En El Corazón De Los Hombres Como Algo Que No Es Preordenado Por La Naturaleza En Terminos De Su Maestro Y Su Esclavo Pero Que Había Permanecido Firmemente Establecido Por Costumbre Consecuentemente El Emperador Teotros Yohanes Y 1845 Bueno 1852 Al 1913 Habían Promulgado Decretos En Contra De La Compra Y La Venta De Los Esclavos En Etiopía Pero Como En Ese Tiempo No Era Costumbre El Establecer Oficinas Especiales De Las Cuales Este Trabajo Se Llevaba A Cabo Ellos Sus Intenciones Permanecían Incompletas Así Como Era Muy Imposible El Observar Y El Enforzar El Decreto En Cuenta De La Grandeza Del País O De La Vastedad Del País Pero Ahora Desde Que Nosotros Aceptamos La Responsabilidad De Los Asuntos Del Gobierno Como Regente Plene Heredero Y Del Reino Etíope Nosotros Seguíamos En La Fundación Establecida En Respecto A La Liberación De Los Esclavos Por Los Tres Reyes Los Cuales Nombres Habíamos Nosotros Mencionados Encima Y Nosotros Hacíamos Que Se Conociera Por Proclamación El 31 De Marzo 1924 Que En Etiopia Los Esclavos No No Más Eran De Ser Vendidos O Comprados Nosotros Promotamos O Promovimos En Ordenancia Por La Cual El Pueblo Había De Ser Castigado Quienes En El Futuro Habían Sido Encontrados De Estar Comprando O Vendiendo Esclavos Y Por Cual Esclavos Habían De Ser Liberados Quienes Habían De Venir Por El Camino De Comprar Como De Comprados Por Por Apresador O Capturados Capturados Vamos Aquí Capturados En No Sé Cómo Traducirlo Bueno Continuando En Anterior Bueno Anterior Es la Palabra Quienes En El Futuro Eran Encontrados En Vendiendo O Comprando Esclavos Y Por Cual Esclavos Eran De Ser Liberados Quienes Habían Venido Por Manera De Del Comprar O De La Captura Anterior A La Proclamación Disculpenle Y eso No Muy No Muy Bien Pero Voy A Continuar En Addis Abeba Y En Otros Regiones Oficinas Y Tribunales Habían Sido Establecidos Para Que Esta Proclamación Y Ordenanza Habían De Ser Enforzadas Y Por Este Trabajo Nosotros Recruimos Recrutamos Consejeros O Avisadores De Inglaterra El señor T. Halpert Y jueces Y secretarios Fueron Apuntados Y elegidos Para El Completo Trabajo De La Administración Progresiva Para El Mejoramiento Digo Causó Mejoramiento En Gran Manera Muchos Esclavos Habían Sido Liberados El Número De Los Cuales Habían Elevado O Superado Los Cien Mil Y El Número De Esos Los Cuales Habían Sido Liberados Año Por Año Se Encuentra En El Registro De La Liga De Naciones En Geniva En Geniva Otra Vez Cuando En 1931 Una Delegación Enviada Por El Por Britania La Sociedad Antiesclavismo Vino Adisabeba Nosotros Le informamos A ellos Oralmente Y En Escrito Después De Gran Una Gran Cantidad De Discusión Que Nosotros Habíamos Deber Asegurarnos Que Dentro De 15 O A Lo Máximo 20 Años De Hoy Todos Los Esclavos Habían De Ser Liberados Y Que La Esclavitud Había De Ser Totalmente Eliminada De Etiopía Pero En En Cualquier País Unos Cuantos Pues Delincuentes Deben De Ser Siempre Esperados Y Si Y Si Algún Hombre Era Encontrado El Transcresar La Proclamación Que Había Sido Promulgada A Todos Los Enviados Extranjeros Sabían Que Nosotros Habíamos De Castigarlos Incluso Con El Penal De Muerte Y Por Esta Razón Nuestra Conciencia No Nos No Nos Veamos Aquí Por Esta Razón No Nos Reprende A Nosotros Porque Nosotros Hemos Hecho Todo Incesadamente Sin Parar Todo Lo Posible Al Respecto La Liberación De Los Esclavos Con Esto Vamos A Pausar Y Pues Vamos A Continuar Con Otra Parte De Esta Serie En La Cua Nos Enfocamos En Ese Comentario Que Pues No Muy Positivo Pero Pues Nos Proporciona La Oportunidad Para Aclarar Lo Que Pues Acabamos Acabamos De Recordar Que Debíamos Haber Empezado Con El Prefacio En Donde Dice Alguna Gente Ha Escrito La Historia De Mi Vida Representando Como Verdad Lo Que En Hecho Derriba De La Ignorancia Error O En Vidia Pero Ellos No Pueden Sacudir O Mover La Verdad De Su Lugar Incluso Si Ellos Hacen En Intento De Hacer Que Otros Lo Crean La Nota Que Dice Aquí Abajo Por Parte De Ullendorf Traductor Y Anotador De Este Escrito Dice No Estoy Seguro A Cuales Trabajos Disponibles En 1936 37 El Emperador Tenía En Mente Se Debería De Recordar O De Rellamar Que Que Hacer Memoria Que En El Tiempo En El Cual Fue Escrito Esto En 36 Años Antes De Que El Libro Apareciera En La Prensa En Amhárico El Emperador Solamente Tenía 44 Años De Edad Amhárico